Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy suerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir y la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un ladrillo Y la noche me sabe Tu puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Pero con un dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo Muriendo muy lento y muy fuerte En el mundo te estoy de maravilla Y la noche me está perdido La noche me está perdido Y la noche me está perdido La noche me está perdido Las verdes son un laderinto y las noches me salen a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir Y la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laderinto y las noches me salen a puro dolor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración